¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Profesor Leighton. Vamos con Kat Leighton, que ya estamos a ver si terminamos este casito. A ver si tenemos suertecilla, vamos a subir un poco el volumen y vamos a ver si hacemos rapidito la segunda parte. Vamos a darle a continuar, estamos donde el cine todavía. A ver qué nos cuenta el Pajaroto. Mayor hambre, mayor hambre, palomitas, comer, vale. Por aquí, es que no recuerdo hace varios días que tal. Era una presencia... ¡Ah! ¡Preciosidad! Albertina, y tú siempre sos la linda, ta ta ta. Creo que aquí me queda... Ah, vale, hablar con el propio Miski, que me tiene un puzzlecito. Pellispon, señor Pellispon. Podría decirnos qué estuvo haciendo antes de la proyección de hoy. Si cree que hable con vosotros primero, debéis ayudarme a resolver este puzzle. Vale, vamos allá. El juguete preferido de una niña se ha roto. Has encontrado todos los trozos, varios chips y cables, pero tienes que averiguar dónde va cada uno en la placa de circuitos. Para poder arreglar el juguete. Mantén pulsado A, elige un componente para moverlo, L, E o R para girarlo. Vale, los cables deben... Pueden cruzarse entre sí, pero no puede haber nada por encima de los chips. O el juguete no funcionará. Ah, vale, 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 vale. Hay que unir... Nada por encima de los chips. Hmm... Nada por encima de los chips. Este no lo tengo nada claro, eh. A ver... Vamos a intentar con este... Es que, es que, es que, es que, es que, es que... Estos dos... No puedo. No puedo. Ah, espera. Tengo que dejarlos aquí. Ah, vale, vale, vale. Pensé que tenía que ponerlo encima de esto. Aquí puedo dejar, ¿no? ¿Por qué no? Vale. Puedo dejar esto así. Puedo dejar este así. Y... Ah, vale, porque lo correcto sería ahí. Pero dice que los cables pueden cruzarse entre sí. Ah, vale. Vale, vale, vale. Este, entonces, es un poco incordioso, eh. Vamos a... Vamos a sacar este de aquí. No, no, no. Quiero mover este. Este puede ir aquí, perfectamente, vale. Este puede ir aquí. Y ahora el incordio es este. Uf, 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 uf. A ver, este parece el más sencillo. Este vamos a ponerlo así. Este yo creo que no hay otra manera. A ver, a ver, a ver. Pensemos. Claro, no puedo poner dos chips juntos. Aquí se entrelazan. Este, si lo pongo así, este lo puedo poner así. No, no puedo ponerlo así. Y es que así tampoco puedo ponerlo. Este podría ponerlo así. Este puedo ponerlo así. Vale, el fastidio es este. Este yo creo que solo hay una manera, eh. Y cuando se encuentres a otra manera... A partir de ahí tenemos que mover todos. Este como era. Hombre, este puede ir así. Vale. Vamos a sacar este y vamos a sacar este. Este puede ir así, perfectamente. Vale. Aquí sin problemas. El problema es este, que solo se puede girar así. Y este... Y este... A ver, y este otro no lo puedo mover. Ahí se cruza. A mi cago en la mar. Ahí se cruza. Ah, sí. Vale, 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 vale. Me ha costado, eh. Me ha costado lo suyo. Yo tampoco estaba seguro, compañero. Vale, 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 vale. Vale, arreglando el juguetito. Has adquirido la receta de huevos con mantequilla trufada. Uf, qué rico, chaval, que ya he comido. Mierda, y me he quedado sin agua. Entonces, hablará con nosotros. Quiero saber qué estuvo haciendo antes de la proyección de hoy. De acuerdo, como es natural, estuve asegurándome de que todas mis máquinas funcionasen bien. Entonces, fue quien puso la película. Me quedé perplejo cuando vi la última bobina. Se saltó una escena. ¿Tiene alguien idea acerca de quién pudo robar la escena del beso? Pues no, y sinceramente tampoco me importa. Es solo una película. No es para tanto. Trabaja usted en cine. Da la impresión que no le gusten mucho las películas, ¿verdad? A mí lo que me gusta son las máquinas. Vale, vale, vale. Tengo que limpiar. Puedes dejar que el equipo de reserva... No puedes dejar que el equipo de reserva esté sucio solo porque no lo estés usando. Este tipo es ciertamente enamorado de sus máquinas, ¿vale? La bobina... No, es la pequeña. Vale. Freaky de las máquinas, no de las películas. Vale, nos quedan cuatro pistas todavía por conseguir. Yo creo que a medida que vayamos de un escenario a otro, iremos más hacia adelante. Caramba, parece estar ensimismada en sus pensamientos, señorita. Apuesto a trabajar a sus pequeñas células grises, como el inspector Hutchins las llama. Lo tengo, ya exactamente a dónde tenemos que ir a continuación, sin ninguna duda. Al puesto de palomitas. ¿En serio? Me niego. Joder, qué pesada es. Gran agencia de detectives. Venga, tal... Bueno, tendrá una historia, una tradición en el futuro, si es que llegamos a quitar más las palomitas de la cabeza. Venga, voy pasando esto un poquito. El chaval tal, indagar antes de comer. Si ninguno queréis venir conmigo, tendré que ir sola. Al perro con hueso en la boca, ni su amo le toca. Voy a suponer también que esta persona es responsable del montaje por aquí. No creo que... ¿Por qué no la buscamos para interrogarla? Muy vivo, pajaritas. Buena improvisación. Vale, vale, vale. Venga. Podríamos preguntar al señor Pegiscope. Disculpe, nos gustaría hablar con el responsable del montaje de la película. Eddie Thor. Joder, qué chistes más buenos hacen aquí, eh. Es el famoso ayudante de Mador. Los miembros más antiguos. Vino a la proyección. Dado que el trabajo de un director de montaje es cortar y empalmar la película, creo que deberíamos hablar con él. Puede que sepa algo de la escena del beso desaparecida. ¿Dónde podríamos encontrarlo? Buena pregunta. Ignoro dónde se fue después de la proyección. Quizá siga en el cine, preguntemos por ahí, a ver si alguien lo ha visto. Editor. Venga, zangemos en el asunto de las palomitas. Vale, por aquí yo creo que no nos quedaba nada más. Ya cogimos... Eh, ¿por qué? Si esa ya la había cogido, yo creo. Las máquinas... Por aquí no pinta nada más. Con este ya hemos hablado. Por aquí yo creo que nada más. La puerta. Esto no lo vimos. Esto no lo vimos. ¡Ey! Que casi se nos escapa este puzzle. ¿Has notado algo, Hogwarts? Había un puzzle escondido en ella. Vale, no había visto esa trampilla el otro día. Se me ve un poco mal. Ahí, ahí. Un poquito mejor. Vale. Hay tiburones merodeando por una popular zona de pesca. Y tienen mucha hambre. Tú tienes tres cebos distintos para capturar todos los peces de una zona. Pero no puedes permitirte el lujo de lanzar ningún ceo demasiado cerca de un tiburón. O se dará cuenta y tratará de comérselo. ¿Dónde deberías tirar tu precioso cebo? Cada tipo de cebo tiene un alcance distinto. Atrae a todos los peces, tiburones incluidos, a cierta distancia. De donde cae. No puedes lanzar el cebo directamente encima de los peces. Podrías hacerles daño. No. No he pifiao. Bueno. Nada, muy mal, ¿eh? Esto lo voy a terminar, pero yo creo que está mal Sí A ver, vamos a deshacer, vamos a empezar Vamos a empezar en... A ver, primero el Grandujón ¿Por qué aquí no? Ah, porque no puedo tirar el cebo A ver, una zona hecha Aquí me llevo estos dos Claro, es que no puedo ¿Este qué rango hace? Vale Oh, claro, es que no puedo Fuck Nah, nah Y me queda solo uno Empecemos de nuevo, a ver Es que si pudiese tirar justo encima sería brutal Es que si pudiese tirar justo encima Vamos a quitar estos Claro, pero aquí le coge el tiburón Nada, y me queda solo No No puede ser porque Aunque pueda coger con este Estos dos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Claro, pero aquí me llevo un tiburón. Y aquí me llevo dos tiburones. Y aquí me llevo un tiburón. Si no me llevas el tiburón... Y aquí me llevo un tiburón. Ojo, es que aquí sería lo ideal, pero maldito tiburón... No, no es posible. No es posible así, tío. Porque vale, ahora me llevo estos... Pero me van a quedar... Me van a quedar muchos, tío. A ver... Punto muerto, no puede ser, no puede ser. A ver... Menú... Pistas... Sí... Mira el pez entre los dos tiburones... De la izquierda... Mira el pez entre los dos tiburones de la izquierda... Y mira el pez justo encima. A la izquierda de esos dos tiburones... Solo hay un tipo de cebo que podría pescarlos a la vez. A ver... Menú... Pistas... Mira el pez entre los dos tiburones de la izquierda... Y mira justo encima este... A ver, le voy a sacar una foto a las pistas, a esto. A ver... Un segundo... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Mira el pez entre los dos tiburones de la izquierda... Uno... Y dos tiburones... Es decir... Este... Y el pez justo encima... A la izquierda de esos dos tiburones... Se refiere a estos dos... Solo hay un tipo de cebo que podría pescarlos a la vez... Que hemos quedado, que es este de aquí... Vale... 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 No sé qué pista tan buena ha sido... Vale... No, no, no... Este no es el que quiero... Quiero este... ¡Ajá! ¡Gracias! Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí... Pues sí... Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí... Vale, vale... Ya he entendido la pista... Y ya... Ha ido todo... Nickel... Vale... Me ha costado un poquito comprender la pista... Pero ha ido adelante... Ha ido adelante... Me ha costado... He tenido que gastar moneditas... Pero bueno... Son bastante... Bastante moneditas las que... He gastado... Pero se puede... Se puede... De vez en cuando... Utilizar... Está... Estoy un poco espeso... Ya está... Vale... Abundancia de peces 2... Ha sido inspirador... Vale... Ya con esto... Nos quitamos un puzzlecito... Y yo creo que ya podemos... Ir a caminar... A pasear... Por el... Otro lado... Esto yo... Vale... Es lo mismo de antes... Vayamos al caminito... Que nos dicen por ahí... Quedan una o dos personas... Pues la mayoría de gente se ha marchado... Es hora de las palomitas... Lo único que necesito es darles el cupón... De Howard... Y las palomitas serán mías... Obsesionada... A ver... Ahora... Ya no hay vaya... A ver si hay algo más que... Se nos haya pasado... Sigue lo mismo... Esto sigue igual... Aquí la luz... Nada... Vale... Esta luz... No... No promete nada... Vamos a... Darle primero a este... Que tiene un puzzlecito... Vale... ¿Qué puedo hacer por ustedes? No es el tipo que nos acompañó antes a la entrada... Así... Jeje... Los miembros del personal debían atender a las personalizadas... Personalidades invitadas... Venga... Recibir... Atender un... Atender el puesto de palomitas... Limpiar... No puedo estar en todas partes al mismo tiempo... Caramba... Parece usted sobrecargado de trabajo... Como alguien que yo me sé... Atender el teléfono... Preparar el té... ¿Te suena? Pajaritas... Venga... Eh... Eh... En serio... Bueno... Pero quisiera... Palomitas... Con sabor anchoa... Por favor... Aquí tiene mi cupón... Sí, por supuesto... Me encantaría servírselas... Pero lamento mucho... No puedo... Verán... Me temo que... Las palomitas especiales del día... Se han agotado... Ay... No obstante... Quisiera hacer otra cosa... Como un puzzle... Vale... Estos tres paneles... Suman el número seis... Cambia el orden y orientación de los paneles... Para que... Representen... Seis... De otra forma... No uno más cinco... Ni cinco más uno... Pulsa encima del panel para seleccionar... Eh... Para seleccionarlo... Y mantén pulsado el botón... Para mover el panel a otro sitio... Coloca un panel... Sobre otro... Para intercambiarlos... Y gira los paneles... Con el botón... Ta ta ta... A ver... A ver... A ver... A ver... Suman seis... Uno por cinco... No... A ver... A ver... Un segundito... Estos tres paneles suman el número seis... Cambia el orden y orientación de los paneles... Para que... Para que... Representen... Seis... De otra forma... Seis... 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 Coño... En inglés... Joder... Macho... Eh... No... Esto no... Aquí... Vale... Seis... En inglés... Sabía yo que era algo así... Pero... Estaba pensando en números romanos inicialmente... Vale... Y ponerme al caso... Dejémonos de tonterías... Es gracioso que el mayor... El... Pájaro Mina... Conociera... La palabra... Palomitas... Ya estamos otra vez... Yo fui quien se la enseñó... Sí... Vaya... ¿En serio? Sí... A veces subo unas pocas de palomitas... A la cabina de proyecciones... Hasta... He visto al mayor... Fuera de su jaula... Uh... Deja suelto al pájaro... Sí... Quiero decir... Solo a veces... Naturalmente... Si no... Se podría meter en un lío... A veces... Una de... Una vez el mayor... Se ha zampado todas las palomitas... Antes... Ni siquiera de que... Seymour... Tuviera tiempo de echarles mano... Por cierto... Así es como aprendió... Sí... Hoy también... Le lleve palomitas... Con sabor anchoa... El mayor... Lo volvió a hacer... Jeje... Fue a apartar la vista un momento... Y se había tragado... Hasta la última... Un cubo entero... Los recorcholis... Menudo apetito... Tiene ese pájaro... Yo me sorprendí... Tanto como ustedes... Pero... Esta vez... El mayor... Se pasó... Si luego... Le dolía la tripa... Que suertudo... Ojalá... Yo hubiera comido... Tantas palomitas... Que... Ahora... Me doliera la tripa... Pero basta de... Lamentarme... Por algo... Que no puede ser... Si ya es hora... De que hablemos... Con el señor Toh... Tuturú... Entiendo... Tu dolor... Pero debemos buscar... Vale... Lo vi hace un rato... Se dispone a salir... Por la puerta... Oh... De prisa... Entonces debemos... Pillarlo antes de que se vaya a casa... Vale... Vale... Continuemos... Vamos a ver... Las evidencias... De estas dos... Supongo que nos saldrán... Juntas... Ah... No... Todavía... Estáis aquí... Me permitiría preguntarle... Por qué sigue usted... Aquí... Madame... No se va a casa... Porque han cancelado... La proyección... Por lo menos... No hasta que haya terminado... Las palom... Me haya terminado... Las palomitas... Con su sutil saborcillo... Uy... Uy... He degustado platos... Por todo el mundo... Pero ninguno... Como esta... Delicates... Culinaria... Intentador... Aroma... Mantequilla... De verdad... Estarían de muerte... Tengo que probarlas... Hmm... Oh... Que desgracia... Que desgracia... El final... Me parece increíble... Que robaron la escena... Pregúntaselo... Lo siento... Pero tengo que preguntarse... Según... Jue... Preguntárselo... Señora Dale... ¿No será... Esta otra de sus artimañas? No... Entonces... ¿Por qué sigue usted en el cine? ¿Sabe que el culpable suele volver a la escena del crimen? No... Creí que era mi obligación... Ver si podía ayudar en algo después de la jarana... Que se montó aquí... Pero a usted sabemos que le va a la jarana... ¿No es así? Eh... Lo del festival... Le va a... Traer... Cola... Vale... Pues vámonos... Aquí... Venga... Que tiene que estar... El editor... Todos los invitados se han ido a casa... El vestíbulo... El exterior... Están desiertos... Aquí el hombre que está junto a la entrada... Podría ser... El editor... No lo sabemos... No sé si tal... Tiene pinta de editora que sí... Por aquí nada... Por aquí nada... En serio... Por aquí nada... No soy yo de movimientos muy sutiles... Parece... Por aquí no hay nada... Que nos dé unas moneditas... Con las que me gasté antes... Quiero reponerlas... Pues no... Vamos a hablar ya directamente con él... Un puzzlecito... Otra evidencia... Vale... Disculpe... El señor Toge... El montador... Sí que lo pregunta... Me llamo... Vale... Pues no... Vaya que lástima... El señor Gozman nos ha pedido que investiguemos... Lleva muchos años trabajando para filmador... Me extraña que un chico de tu edad haya oído hablar de mí... Apuesto a que... Esta película del señor Mador no la conoces... Uh... Vamos a ver... Parecía con Rentintín, ¿no? Vacas abducidas... Vamos a ver... Se ha producido un incidente en una granja... Y todas las vacas han desaparecido... Según un testigo... Un platillo volante se las llevó y sustituyó por marcianos... ¿Quién sabe por qué? Reconstruye el incidente y coloca un marciano en cada uno de los espacios donde hay actualmente una vaca... Selecciona una vaca para raptarla y sustituirla... Por un marciano y viceversa... La criatura... Que baje del platillo volante no ocupará el mismo sitio... Sino... El siguiente libre... Vale, vale, vale... Ah, y si le doy... A ver, a ver, a ver... Vamos a hacer esta... Y si yo le doy a este... Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo... De nada... Os doy a este debajo de la vaca... Bueno, no lo pillo... Convistamos, a ver, a ver... ¡No! Espérate... O... Pues... El... Más, El... El... ¡No, mierda! ¡Pero va a caer una vaca! ¿Alguien necesito? ¡No, joder, macho! Este, este ¿Así cae una vaca aquí? Aquí ¡Tate! ¡Y tate! ¡Que aquí hay tomate! Lo hemos hecho, vale Vale, vale, vale Vas bien, vas bien Aún así no le llevo a la suela a la señorita Layton Me costó entenderlo, me costó entenderlo Receta dulce de tres vallas Mmm No es un mal thriller de acción Vale Ya sé qué película es, es casi desconocida Coseno Mi vecino marciano Mador está empezando Estaba empezando Así que los actores del reparto eran muy desconocidos Y no hicieron carrera en la gran pantalla Y la productora también fue A la quiebra De modo que nunca La volvieron a reponer en las salas Realmente sabes de lo que hablas, chico Vale, dispara ¿Qué quieres preguntarme? Gracias En primer lugar Puedo confirmarnos Que estuvo en la proyección Efectivamente Para Ser sinceros Quería ver La relación del público A nuestra última película Pero entonces sucedió esto Es Es un lío de cojones Mucho tiempo trabajando codo con codo Y nunca, nunca me había pasado algo así Cortar la escena de Phil Puedo preguntar ¿Dónde estaba justo antes de la proyección? Señor Antor Estaba con Phil Revisamos juntos La cinta Nada digno de reseñar Salvo La discusión ¿Sobre qué? Probablemente no lo sepáis Pero antes de la película Las películas de Phil Eran más alternativas Más provocadoras La clase de cine Por la que empecé a trabajar con él Y Llevo con Phil Desde entonces Pero en los últimos años He inclinado por agradar A las masas Le ha dado por filmar La bazofia Sentimentaloide Que tanto parece gustarle Al gran público La escena del beso final De esta película es Bueno Ya dejé claro Desde el principio Que no me gustaba No me hizo caso Ni durante el rodaje Ni el montaje Le dije que esa escena No era fiel a su estilo Que se había vendido Entonces se pelearon Sí Pero es algo habitual Entre directores Irresponsables de montaje Siempre ha habido Y siempre habrá discusiones Rodar películas No parece fácil Pero quiero dejar clara Una cosa El hecho de que Discutiéramos No significa Que yo hiciera Algo tan ruin Como defraudar A toda esa pobre gente Entiendo Vale Pero atrapar A quienquiera Que hiciera esto Quiero saber Quien fue el responsable No parece haber un culpable Claro Quizá fue alguien ajeno Tal vez deberíamos plantearnos Otras líneas de investigación No lo creo No sé exactamente Cuando cortaron la escena Pero una cosa parece segura No hubiera sido fácil Para alguien ajeno Acceder a las bobinas Al margen del tiempo Que estábamos Que estamos manejando Por no mencionar El hecho de que Solo se permitió La entrada al cine A personalidades Invitados Seleccionados al azar Todo el mundo Tuvo que enseñar la entrada No sería fácil Colarse Revisaron la cinta Alguien Sin ser visto Manipulado las bobinas Eso mismo Como pienso yo Si la escena del beso Hubiese sido robada Tuvo que hacerlo Un trabajador del cine Un miembro del equipo De producción Creo que tenéis razón Que nos queda una persona Con la que hablar Cierto Busquemos al señor Manador Para ver si está En condiciones de responder Espero que se haya calmado Me pregunto Si seguirá en el vestíbulo A ver Aquí no está el director Pero si Severina Vamos a preguntarle Ya de paso Igual fue Severina A ver Por aquí Las lucecitas Nada Ningún puzzle De sorpresa Ningún puzzle de sorpresa Para ser una detective ¿Cómo lleva la investigación? Sin menor duda Indegar Para saber cómo lleva el perfil Muy bien Algo de genuina deducción Demostración De criminalística La esperanza Es lo último Que se pierde Esta humana Me da ganas De morder Algo Silencio Chuchón Interrumpas Eres una pelmaza He elaborado Un perfil detallado Del caso La única persona A la que Le disgustaba La escena final Del beso Era el montador Editor El único con un móvil No era apropiada Para la película Sin embargo Thor Tiene una cuartada Estaba solo En la cabina De proyección Esta Tuvo que cometer El delito Aunque no habría Un móvil claro Para ello Estaba obsesionado Con sus máquinas Tiene poco O nulo interés En las películas Proyectadas Por tanto Carece de un motivo Para el Robo La conclusión Lógica De todo Es que El culpable Tiene que ser Otra persona Alguien A quien No hemos Investigado ¿Quién podría ser? El director Filmador Es celebrar En su perfeccionismo Su atención Al detalle Con minucias Como la forma Como la forma de las nubes El sonido De las olas Parece que la última Escena del beso Lo lleva turbando Algún tiempo Perfeccionista Que lleva dentro Era incapaz De decidirse Si la escena Estaba A la altura De su obra Magna Estuvo dándole Vueltas Hasta el preestreno De hoy Y en el último momento Tomó por fin Una decisión La escena Tenía que Desaparecer Cortó la escena De la De la bobina Y se Deshizo De ella Todo por conseguir La película Perfecta Oye pues Puede ser Algo no me cuadra Es algo que No termina De encajarme Las deducciones Están Tienen algo De magia Trabaja En base De corazonadas Y las corazonadas No son fiables Bueno En cualquier caso Creo que debemos Tener otra charla Con el señor Mahador Antes estaba Demasiado alterado Como para decirnos Algo de utilidad Recabemos Mejor El rey de Roma Por allí asoma Pasa algo Entre ellos Yo también Quería hablar Contigo Aquí no Podemos ir A un sitio Más tranquilo Que tal El auditorio Estaba Hacia ahora Estamos Solos Perfecto Algunos Tenemos que Trabajar De verdad A ver Encaja Ahí Vale Vale Continuamos Vamos a hablar Con este Vamos a ir rápido Con este Porque tampoco Vale Vamos al auditorio Habrá escenita Todos vimos Que entraron Aquí ¿Dónde Se han Metido? A ver Aquí Arriba Joder Macho Ahí Joder Macho Ahí Hay que darle Ahí En el punto Exacto Joder Qué patoso Soy Esta lucecita No se hace Falta Un puzzle Estoy seguro Que hay Algún puzzle Por aquí Que no hemos Identificado No creo Que es solo Aquí Aquí Ah La boina De caza Vale Vale pues Esto es la pantalla Así que nada Pues nada Vamos a hablar Con ellos Con puzzlecito Está bien ¿Por qué no lo confiesas? Fuiste tú Quien convirtió La escena ¿Verdad? Nunca te gustó Desde el primer día De rodaje Tuviste problemas Con ella Eso ya lo sabías Pero negaste A suprimirla Tú mismo Necio Testarrudo Tienes aquí El director ¿Eh? Yo Yo ¿Acaso no he entendido Bien lo que significa El término director? No has entendido No he entendido Vale Eh Pa 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 A partir de ahora mismo Entonces nuestra relación Para reflexionar Ha terminado ¿Qué ha terminado? Dices Ophel Ahora sí que estás fastidiando Tranquilícese Sean razonables ¿De dónde sale usted Señorita No importa Ustedes respiren Nondo Inspiren Inspiren Otra vez ¿Se quiere acabar conmigo? Soy detective Prefiero resolver Crímenes A cometerlos Asuntos pendientes Estamos desahogándonos Respecto a la película El fin de su relación Profesional Es de saberlo Todo cree Se cree La salvación De la comedia romántica Pero sus escenas Las de amor Han sido siempre Un absoluto desastre Si no fuera por mis montajes Estaría acabado Hace años Ha sido gracias a mí Que ha tenido Tantos éxitos Eso ya no significa Nada para él Ni lo más mínimo Ha optado Por el olvido Pero escúcheme bien Yo no olvido Es decir A que viene Lo de la escena Del amor ¿Eh? Puzzlecito Puzzlecito El pretendiente Perplejo Un esperanzado Pretendiente Ha venido A buscar A su almohada Para llevarla A cenar A un encantador Restaurante Para darle Un poco de emoción En vez de decirle Directamente El número De la habitación Del hotel Ella Ella Lo ha complicado Todo Haciendo fotografías A cada cruce De los pasillos A lo largo De la ruta Y se las Ha mandado Como única Referencia Las fotos No siguen Ningún orden Concreto Pero estudiándolas Detenidamente Te dan suficiente Información Para decir Que habitación De la A a la Es correcta En los puzzles Con En los puzzles Con dos imágenes Distintas Que consultar Una en la parte Sub En la parte Inferior Izquierda Y otra En la Grande En la derecha Puedes alternar Entre ellas Vale Pero se supone Que veo Vale Esto Esto es esto Porque es el único Tal Entonces Lo veo de frente Vale Luego Esta Cruce Izquierda Derecha Y al fondo Puede ser Esto De aquí Puede ser Esto De aquí Primero entras Por aquí Se supone Luego Aquí Esto de aquí Sigue por aquí Por la derecha Esto puede ser Aquí Lo tienes Todo aquí Y no tiene Salida aquí Pero continúa El pasillo O Puede ser Esta parte De aquí Igual que esta Vale Y hace Y hace Una esquina Ah Vale Vale Ya lo entiendo Avanza por aquí Que es La primera Luego Esto de aquí Llega hasta la pared Del fondo Que es Esta foto Llega A esta No Porque gira A la derecha Pues va a ser La D Me decanto Por la D Claro Porque Continuaba el pasillo Hacia tal Y tenía que girar A la izquierda Llegaba Y luego Bajaba Claro Hacía así Vale Estaba Inicialmente Lo estaba haciendo Yo al revés Pero efectivamente A la primera No creía Que pudiera Resolver No se puede Resolver Con calma No hay puzzle Que no se pueda Resolver Con calma Y trasflexión Está un poco Más tranquilo Tranquilo Es un chiste La pelea anterior Con Phil Pero no consentiré Que me endocen El robo De la última escena En cuestión Es una cuestión De orgullo ¿Qué clase de montador Haría algo así? Cáscara señorita No creo que Esta disputa Se vaya a solucionar Pronto Resulta divertido Pasemos Del caso Y observemos Como discuten Los sospechosos No ponga sarcástico Si les escuchamos A lo mejor Dicen algo Que nos dé una pista ¿Orgullo? ¿Orgullo? ¿Es lo más importante Para ti Que respetar Las decisiones De tu director? ¿Cortar escenas Que nunca te pidieron cortar? Por última vez Yo no robé Esa dichosa escena ¿Sabes que Nunca cortaría Una cinta Sin tu permiso expreso? Ya Pero no es ningún secreto Que detestabas La última escena Siempre tuviste problemas Con ella Venga Admítelo ya Sí Tenía problemas De que el gran filmador Se conformara Con una escena Tan mala Para rematar Una de sus películas ¿Por qué no la admites tú? A ti tampoco te gustaba Esa escena ¿A que no? Sí que me gustaba Yo Yo estaba totalmente Satisfecho con ella Entonces Si estás dispuesto A sacrificar La calidad ¿Verdad? Me pones enfermo Phil ¿Sabes Lo que me pone más enfermo Que Otra persona Que no sea Yo corto Una de tus películas Está bien Eddy Si no fuiste tú Entonces ¿Quién lo hizo? Venga Dime Pues yo diría Que fuiste tú Claro Escuchando la voz De tu propia conciencia Corrompida por la fama ¿Cómo te atreves? En esto En los viejos tiempos No hubieras parado Hasta conseguirle Una escena Que te Satisfaciera Al cien por cien Pero ahora En fin Esos días Ya no existen Si los días En los que No ganaba Dinero con mis películas Mira si he cambiado Mi estilo De dirigir Que ha sido por ti Y el resto del equipo Y lo agradecemos A todos nos gusta Lo que nos Que nos paguen No me malinterpretes Pero no significa Que tengas que Transigir Tanto con la producción No significa Que tengas que dejar De ser fiel A ti mismo Mira No sé si No sé que he dicho No sé que he dicho Que tus escenas De amor Son una porquería Pero lo cierto Es que En el pasado Rodaste Cosas muy buenas ¿O no? Quizá Pero de eso Hace ya mucho tiempo En todo caso El idealismo No paga Las facturas ¿Verdad Eddy? Eso es lo importante Vale Si es así ¿Cómo ves las cosas? Poco más Se puede decir Adiós Adiós Caracoles La cosa no ha acabado bien La verdad es que El señor Thor Se ha marchado Esta podría ser Nuestra oportunidad Para conseguir Información importante Del señor Mador Vamos Howard Tú también Me gustaría Hacerle unas preguntas Si no le importa No estoy de humor En este momento Pero si me ayuda A aclarar Este asunto Está bien Mal entendido Son habituales Estos desacuerdos Eddy y yo Llevamos mucho tiempo Trabajando juntos Desde Mucho antes De triunfar Así que Ya llevamos Unas cuantas peleas Como esta Sí En los primeros años Solíamos tirarnos Los trastos A la cabeza Por temas De producción Sin embargo Nunca habíamos Llegado tan lejos Nunca Mencionamos la posibilidad De seguir Caminos separados Una mala palabra Lleva a otra Si dijo Cosas que no sentía Estoy convencido De que Bastará con una disculpa Para arreglar las cosas Con Eddy Yo no estaría tan seguro Oído Antes usted Hacía usted Películas Más independientes Un cine más Alternativo ¿Es eso cierto? Bueno De eso Ya hace bastante tiempo En cualquier caso Tampoco es que Pretendiera hacer Cine alternativo Es lo que salía La forma en que La gente Tomaba mis películas Mi cine No era para Todos los públicos Pero Pero a Eddy Le encantaban Mis viejos trabajos Y ahora que hago Películas Que le gusten A más gente No está contento Desde el principio Me ha estado presionando Para no incluir Esa última escena Enarmada de amor Si me lo dijo Me lo comentó Que no creía Que fuera fiel A su estilo Eso es simplificar mucho Las cosas La verdad es que Ya no Sé Siquiera Cual es mi estilo Pero es típico de Eddy Nunca tuvo Reparos En señalarme Los fallos De mis películas A veces Me sacaba De mis casillas Pero He de reconocer Que suele tener razón Oh Alguien pretendo engañar Esta vez también Tiene razón Sobre la escena robada Quiero decir Yo solo quería Que pareciera Auténtico Quería filmar un beso Que pareciera salido De el corazón No solo de dos actores Interpretando sus papeles Pero no me salió bien En estos viejos tiempos No me hubiera rendido Habría seguido haciendo Tomas y tomas Hasta conseguir El resultado deseado Y por qué no lo hizo esta vez Eres joven No espero que lo entiendas A medida que uno Se hace mayor Se pierde el entusiasmo De la juventud Tienes razón Pero no es algo Que entienda Lo cual suena Bastante triste Para ser sinceros Nos estaba diciendo Entonces Que para Que para El señor Thor La escena que usted Rodó Era inadmisible Que la quitó De la película Sin su permiso Si al fin y al cabo Es su trabajo Y es un montador Muy bueno Tampoco es que pueda Culparlo De verdad Todo es culpa mía Esta petición Esta puede ser La petición Más extraña Que Le hayan hecho Señorita Layton Pero Podría intentar Que no se supiera Después de todo Eddie Lo hizo por mi bien Me temo que eso No será posible ¿Cómo? Pero si llega a saberse La carrera De Eddie Estará acabada ¿Merece la pena Destruirlo Por su obligación moral De impartir justicia? Eso no es el motivo La razón es que No será posible Es que el señor Thor No es el culpable Porque tiene una cuartada ¿Usted, Mador? Exacto Usted y el señor Thor Estuvieron juntos Hasta el comienzo De la proyección ¿No es así? Cuando revisaron Juntos las bobinas Todo estaba bien No perdió la vista Al señor Thor En ningún momento Por tanto Por mucho que Le disgustara Esa última escena No tuvo ocasión De suprimirla Supongo que es cierto Entonces la robó Otra persona Eso es maravilloso Señorita Leiton Oh bien Parece que ya tengo Todas las pruebas Que necesitaba Vale Resolvemos Caso resuelto Pues esta vez Yo no lo tengo Tan claro De quien pudo ser A ver Resuelvelo Ahí Ahora todo tiene sentido Menudo grito En la oreja Kat Te agradezco La sordera Lo ha resuelto Igual que toda película Tiene Una escena final En todo caso Tiene una verdad ¿Eh? Ostras He descubierto Ambas cosas Reúna A los sospechosos He descubierto La verdad Sobre el robo De la escena Del beso Verás Quien fue Vamos A Desembuche Pues La máquina Fue La problemática No nos Tenga Enascuas ¿Qué pinta Esta? Si no sospechosa Oh Este El dueño Esta mujer Es una artista Nata A ver Emocionante Interés peculiar Vamos Loca ¿Cómo probaste? Preboste A mí no necesitar A mí no necesitar Mayor pájaro Mayor ¿Quién es el culpable? No nos precipitemos Al fin y al cabo Este es el momento De gloria De todo Detective A ver Desde el principio Se ha tratado De un asunto Muy extraño La última escena De la película Desaparece El mismo día De su estreno Podría haber pasado ¿Qué podría haber pasado? No cabe duda Que todos tienen Sus teorías e ideas Pero no exagero Si digo Que la verdad Resultará más sorprendente La verdad es que La verdad Siempre supera A la ficción ¿Sabes o no Quien lo hizo? Está bien No se puede Recrear Ni un Una Ni un poquito Creo que puedo Identificar Al responsable De lo ocurrido ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y ese? ¿Qué eres tú? ¿Otra? El pajarraco Yo no fui Yo no fui Yo no fui ¿Qué? El mayor Es decir El miná O sea El miná mayor Mientras cambiaban Los rollos Para la proyección El mayor Fue y se hizo Caca Sobre la película ¿Caca? ¿Y su caca Manchó el rollo Con la dichosa Escena del beso? ¿Verdad? ¿Y no se podía Simplemente Haber limpiado La caca Del celuloide? No porque Es corrosiva ¿Queréis dejar Todos de repetir Caca? Desde luego Que se podía Alcaldesa Y aquí Es donde Entra el segundo Culpable De lo ocurrido Todo el equipo De esta sala Había sido Renovado Recientemente Al señor Pelispon Le importa Tanto La maquinaria De su sala Que no soportaba La idea De proyectar Una película Maloliente Aunque la hubiese Limpiado Por eso Cortó la escena Manchada Del rollo Y se deshizo De ella ¿Él fue El responsable? Sí Pero como el mayor Está decidido A negarlo todo Va a ser difícil Probarlo Aunque huela mal Sí A caca ¿Y ese piño? ¿Y ese piño? Uuuuh ¿De dónde sacó El beso? ¿Qué faltaba? Por lo visto El señor Mador Usó una película Casera Para sustituirla Se ve La silueta De él mismo Besando a su novia En una escena Rodada Cuando aún Estaba en la escuela De cine Ah En el fondo La película Era autobiográfica Los personajes Vestían igual Que él y su novia Y no se nota El cambiazo Claro Por eso encajaba Todo tan bien Yo solamente Soy un perro Y también Me he emocionado Claro Porque la emoción Es completamente real No actúan Es amor Verdadero Si alguien Me besara A mí De esa forma Imagínate ¿Qué? Despierta Pajaritas ¿En qué estabas Pensando? Nada Nada Yo solo Simplemente ¿Tú solo qué? Habla No, yo Esto ¿En tu qué? Te he calado Pero se cambió De ropa Pero se cambió de ropa Y estaba ahí Al fondo El Este Fue todo un éxito De taquilla Con su apasionada Escena del Beso final La actualidad Filmador Trabaja en un nuevo Largometraje Que no tendrá Un carácter Tan comercial Vale ¿Me dará La opción De guardar? Es para tropezar Siempre Con la solución ¿Tropezar? Hablas como si lo mío Solo fuera suerte No lo he No, para nada La señorita Leiton Hace deducciones Lógicas Pero instintivas Va Guardamos la partida Vale Perfecto Vale, vale, vale Lo vamos a ir dejando Por aquí Y nada Chavales Espero que Os hayáis divertido Que os hayáis Entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis